¡Uh! ¡Bienvenido! ¡Qué grande! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Estoy volviendo loco. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, loco? ¿Todo bien? ¿Cómo va y vosé? El reylajo que armás loco cuando llegas a un país, no se puede creer. Buen día, ¿cómo está y vosé? Vamos a hablar en portuño. Falar, falar. Vamos a falar, vamos a falar. Sí, pero si llegás a venir con ese bailecito del cabona, cabrón, me parece que durás poco. Pará que vos tenés tu baile también. Mirá cómo te voy para adelante. Vos has hecho bailar a unos cuantos ahí en Brasil, ¿eh? ¡Opa! ¿O no? ¡Tica, tica! No, ah, vos sí, jurísticamente, porque la música uruguaya también. Bien, llego y trato de imponer la música uruguaya rápidamente, cosa de que entiendan que en esta parte del mundo, en Uruguay, cerquita de ellos, también hay buena música. ¡Muy bien! Porque si no, parece que el samba o el pagode es lo único y también tenemos nuestra cumpia. ¿Y pusiste la música nuestra? ¿Conocen de nuestra música? Me imagino que lo primero fue un tema de Coco Echagüe, así como para arrancar. Lo que pasa es que te voy a ser sincero, hay mucho choreo, entonces, claro, pongo canciones en cumbia que son brasileras. Claro, claro, y dices, ¡eh, esto es nuestro! Tenés que hacer una selección previa para no quedar pegado. ¡Locura! Claro, me dice, sí. Con esta pandemia, con todo esto que estamos viviendo, con todo este cuidado, ¿te sorprendió haber llegado a Brasil y tener el recebimiento que tuviste? Y sí, porque no es que me sorprendió el recibimiento, pero sí por el hecho de estar en pandemia, como que uno pensaba que iba a ser más controlado o que se iba a generar de una manera diferente. Pero bueno, no sé si decirlo de manera, de qué manera, pero uno trató de mantenerse aislado porque, obvio, después los rebotes se los come uno, ¿no? A la hora de la crítica, porque mirá la cantidad de gente que había. Pero bueno, traté de estar un poco aislado, pero el presidente del club me dice, no tenemos cómo pararlo y salí a saludar un poco, así por lo menos se quedan contentos y se van. Porque si no, no se van a ir hasta que no te vean y no les saluden. Porque me imagino que en ese momento sentís una responsabilidad de que no pase nada por estar ahí para ver. No, claro, claro, no, y aparte porque queda en cualquier parte del mundo así, no es solo en Uruguay, eso es en todo el mundo que queda más lindo después a nivel periodístico dar palo a la personalidad, en este caso que está llegando. Claro, claro. ¿Y qué pasa por dentro tuyo cuando ves tanta gente y tanto cariño, tanto recibimiento, responsabilidad, felicidad, un poquito de miedo, susto o qué? El primero que me dice que hago es cuando me vean correr y vean que no me puedo ni mover. Ahí se va a terminar todo el cariño. Te van a ir a buscar, pero por otra cosa. Claro, va a cambiar todo de cariño y ves un puteada. Pero bueno, es lindo, es lindo y genera, obvio que genera un compromiso desde lo deportivo, pero no tanto de lo individual, sino poder generar de lo colectivo, buscar los objetivos deportivos. Imagínate que el club hace 51 años que no jugaba en primera división. Entonces ya de por sí es un hecho histórico, muy lindo. ¿Y con qué te contraste a nivel de club y de compañeros? Bueno, es otra de las cosas que uno está disfrutando, que uno acá, y no es crítica ni nada, es realidad. Uno acá se siente futbolista profesional. ¿Por qué? Porque bueno, desde que llegaste y llevan al hospital, te meten la resonancia magnética para ver si tenés algún tipo de lesión o no. Te hacen todos los estudios cardiológicos, los estudios de sangre, los estudios de orina. Después te llevan a hacer los estudios de pliegue con el nutricionista. Entonces te van dando todo un seguimiento de contratación, como se tiene que hacer, para prevenir cualquier tipo de inconvenientes. Y después toda la logística del día a día, en donde tenés tres canchas para entrenar, tenés toda la parte de fisiólogos del club, después tenés los preparadores físicos del club, que son tres, son fijos del club, más allá del profe que el cuerpo técnico tiene. Entonces bueno, hay un sinfín de cosas que hacen a que vos te tengas solamente que preocupar en entrenar bien, en que el equipo funcione y en poder jugar bien. Y eso obviamente te da también, te da una satisfacción de sentir esa sensación de realmente ser un futbolista profesional. ¿Y canción y todo te hicieron, loco? Hicieron un sertanejo y un funky. Así que tienen esas cosas, esa impronta de, bueno, antes de llegar, ya tener preparadas las canciones. Y bueno, ahí me las hicieron saber. Más allá de si te gusta o no te gusta, el hecho de tomarse el tiempo. Si alguien se tomó el tiempo, la molestia. Pará, pero con respecto a este tema, vamos a escuchar un pedacito, a ver qué dice. Puede ser contra a Raposa, Coelho, Galo, Paciência, no Estádio Mineirão ou até no Independência. Encontrou o clube certo para voltar a brilhar. Adversarios tremei, no Atlético ele é rei e chegou para ganhar. Dizem que ele é bacana. Louco faz gol em qualquer lugar. Vai mostrar a caballinha em ver agar. ¡Qué lindo! ¿Cuántas canciones te hicieron ya a esta altura, loco? Debo tener unas 15, 16 más o menos. Tranquilo. Ah, debo tener una buena. ¿Ya está para un disco? No, hay varias. Sí, la verdad que, y sobre todo, bueno, en Uruguay tengo tres y la mayoría son de acá, de Brasil. Qué bueno. Que tienen, bueno, diferentes tipos de música. Algunas son en Pagolle, otras son en Sertanejo, otras en Funky. Qué lindo. Podemos hacer un Antel Arena en homenaje a Loco Abreu con todos los músicos. Estaría, está bien, pero vamos a dejar que termine la pandemia. Sí, termine la pandemia. Claro, así podemos entrar todo. Claro. Loco, ¿y te dejan elegir siempre el número? No, eso es, hay cosas que ya están decretadas y a donde llego, a donde llego ya saben que está el 13 disponible. Lo lindo es que, por ejemplo, el que usa el 13 te la entrega a él, viene y te llega al vestuario y te dice, tomá, yo jugaba con la 13, pero para mí es un honor que obviamente darte la camiseta a vos. Que bueno, a veces no pasa. Ahí en Uruguay, por ejemplo, esta última estampa en Boston, llegué y tuve que jugar con la 113 porque no soltó la 13 que la tenía. Pero bueno. Un reclamo, suelten la 13. Son esos detalles que, bueno, también hacen a que uno llegue y se sienta reconfortado de que van a valorar más allá del futbolista, van a tratar de aprovechar otros aspectos, muchas cosas a nivel marketing se manejan muy bien. Antes de llegar ya tenían unas 10 publicidades preestablecidas para obviamente explorar y darle visualización al club. Entonces, digo, tienen... ¿Ya armaste asado o no? No, porque la verdad estamos jugando domingo, miércoles, domingo, ya empieza el campeonato y la verdad, se entrena bastante, se entrena la modalidad doble turno, que bueno, en algunos lugares ya se dejó. La modalidad doble turno es, se entrena a la mañana, se almuerza, se descanza un poco, se vuelve a entrenar a la tarde. Entonces, bueno, como que no quedaron los huecos como para poder hacer el asado en el club, pero bueno, supuestamente ahora ya la próxima semana, la próxima semana vamos a tener día libre y ahí vamos a aprovechar a... No sé si va a haber buen carbón para hacer el asado. Buen carbón, ¿no? No, es que ese señor carbón, ¿eh? Sí, señor carbón vendría como anillo al dedo porque acá en Brasil es todo a carbón. Entonces, me parece que el negocio es acá. No le digas eso que lo tenés la semana que viene acá. Sácame, Juli, Juli, sacame un pasaje y me voy, termino el programa y a poco... Loco, ¿y qué pasa con la familia? ¿Ya están acostumbrados a que te vuelvas a ir o te dicen, ya está, papá, o ya está, quédate en casa, por favor? No, está sucediendo todo lo contrario. ¿Tanco, papá, date? No, sobre todo los niños preguntan, ¿cuándo jugás y dónde vas a jugar? Y podemos ver el partido, es como que viven junto conmigo esa... Seguramente les transmití esa pasión. Claro. Totalmente egoísta, se puede llamar de alguna manera, por el fútbol, pero que generó de que ellos lo vivan de la misma forma. Entonces, como que en vez de estar diciéndome, bueno, papá, ya está, quédate acá, más tiempo con nosotros. No, ellos disfrutan de verme jugar de la misma manera que yo disfruto jugar. Entonces, eso también te ayuda a continuar, porque si tener algún reclamo que te diga, papá, queremos que estés acá, o quédate en Uruguay, o no salgas más, y bueno, ahí te empiezas a tirar un poquito. Pero bueno, me están dando todo lo contrario, entonces es vitamina pura. ¿Cuántos son ya? ¿30? ¿30 equipos? 30 equipos, exacto. Este es el número 30. Loco, has triunfado en varias partes del mundo a nivel futbolístico, pero con todo esto que te ha pasado, ¿no? ¿Brasil podría ser, de alguna manera, tu segunda patria? Yo dividiría... Es que ahí, yo creo que hay tres países que me marcan y obviamente tienen un significado especial en lo que fue la carrera, pero también no solo la carrera, sino la puerta humana, familiar, social, deportiva, sobre las conquistas, porque es inevitable, muchas veces en los lugares que ganaste, fiste campeón, siempre recuerdo, por ahí es más lindo que en donde no te fue bien, que capaz que era mucho más linda ciudad, era fantástica ciudad, pero como no ganaste, te quedas a sensación fea. Y en otra, capaz que en una ciudad que vos decías, no tiene nada, para uno es una ciudad que quiere volver porque deportivamente te fue bien. Es como que yo, por lo menos, al ser tan monotemático, es imposible separar lo futbolístico de la ciudad. Para mí, si gana el equipo, si nos va bien, esa ciudad es hermosa. Y si estoy en Nueva York y el equipo de Nueva York no gana un partido, para mí esa ciudad pasó a ser fea porque la sensación no... Entonces, entre México, Argentina y Brasil, esos tres países, por tiempo y por vivencia, son los que, indudablemente, uno los ve como una segunda patria. Ahora, en este último tiempo, tú estás en el fútbol uruguayo, ¿está difícil acostumbrarse otra vez al fútbol brasilero o estamos más o menos parecidos? No, acostumbrarse al fútbol brasilero, desde lo futbolístico, es obviamente más dinámico, más rápido, por las características, las culturas de cada país. Pero difícil adaptarte, no, porque ya te digo, acá llegás y no renegás. O sea, tenés todo, llegás y te tenés que poner la ropa para entrenar. No te tenés que estar preocupando. Por ejemplo, vos llegás de mañana, entrenamiento a las nueve, llegás a las siete y media, tenés el desayuno. Desayunás, pasás por la parte médica, te toman el peso, te hacen el test de evaluación, de cansancio, recuperación, color de la orina, para ver si estás hidratado de la manera correcta o no. De ahí vas para el gimnasio, que hay un pre-entreno que se llama, obligatorio, y de ahí pasamos a la cancha. Termina el entrenamiento, te dan los complementos vitamínicos, que cada uno necesita, almorzás todo junto, y ahí te liberan para ir para tu casa. Entonces, como que, indudablemente, disfrutás de que vos te tenés que preocupar y estás 100% mentalizado en tu performance, en tratar de rendir mejor, en mejorar la parte física, técnica, pero no preocuparte en decir, che, faltan pelotas, che, las medias están rotas, tienen un agujero así, las medias, no queda bien para... O uno va con una remera roja y el otro va con una remera bordó, porque no hay más cantidad. Se tiene que... El preparado físico tiene que hacer magia para poder hacer un trabajo de fuerza, porque no tiene las condiciones como para poder trabajar, porque no tiene aparato. Yo qué sé, hay cantidad de cosas que lamentablemente nos toca vivir en algunos equipos del fútbol uruguayo, me tocó a mí vivir en el fútbol uruguayo, que te hacen a que vos no puedas disfrutar a pleno, muchas veces, lo que es la profesión. Y bueno, venís acá y muchas veces decías, no, pero ese club nadie lo conoce, y empezás a ver cómo se maneja, de qué manera la estructura que tiene, la seriedad del club. Tiene que ser, el nivel de cancha, pero tiene que ser, pero bueno, lamentablemente en Uruguay es una de las cosas que todavía es pendiente, que hoy estamos viendo clubes, por ejemplo, que están dando el ejemplo, vos ves, todos van a decir, ah, bueno, pues con la plata que le dan, bueno, va bien, pero le dan esa plata y la saben invertir en lo que realmente se necesita, como por ejemplo es el Torque City, por nombrarte un ejemplo, Defensor Sporting, trabaja de esa manera, obviamente, bueno, tenemos Nacional Peñarol, que tienen ya sus complejos de muy buenas condiciones, pero todo eso lleva, cuando muchas veces escuchamos en ruedas de asado, traigan un buen técnico, traigan a fulano, mengano, para poder competir en la Copa Libertadores, el técnico no hace mágica, y los jugadores, por más buenos que sean, necesitas muchísimas cosas que no se ven, que no se ven el día domingo en el partido, o el día miércoles en Copa Libertadores, para poder elevar ese nivel competitivo, y llevar a que cuando juegue a nivel internacional, esté cerca de poder, obviamente, estar por lo menos a nivel futbolístico, cerca de los equipos que compiten, y no quedar tan lejos como hace muchísimos años que está. Loco, ¿ya hay un compromiso verbal, entonces, con un equipo uruguayo para el próximo campeonato? Hay, pero bueno, en aquel momento, cuando surgió la invitación, que obviamente le agradecí mucho, porque bueno, es linda siempre que, porque no hay que olvidarse, por más que uno está jugando y la vorágine del día a día, uno va a cumplir 45 años, y que llegando a los 45 años te estás yendo a un club y con otro club te diga, mirá, nos gustaría que seas parte del plantel para este año en primera división, siempre te genera también una satisfacción desde lo profesional. Es una caricia al alma. Pero bueno, le dejé claro de que aceptaba la invitación, pero primero ver quién es el entrenador, porque obviamente el que pone y arma el equipo es el entrenador, para ver si mis características o mi personalidad o mi forma de ser o mi parte mediática, porque no a todos los entrenadores les gusta tener un jugador que por ahí a veces pase el nivel mediático de lo que es la normalidad, porque somos más chatos en Uruguay, entonces a veces cuando viene uno extrovertido nos gusta mucho, a veces genera una incomodidad, porque es como somos nosotros, en Argentina y Brasil capaz que no, porque está más acostumbrado a eso, pero en Uruguay somos diferentes por nuestra personalidad, entonces si está de acuerdo, si me contempla y después también una cláusula para evitar suspicacia negativa de que de ninguna manera puedo ser entrenador de Sudamérica en caso que esté en el club, porque bueno, sé que siempre existe ese tipo de recelo por lo que fue la etapa anterior de entrenador jugador en Boston, entonces bueno, fui tratando de ir apagando cualquier tipo de fogata negativa que se quiera inventar alrededor de la situación para uno llegar y en la etapa que uno está, llegar y poder disfrutar, no hacerse mala sangre, sí, preocuparse, ocuparse por entrenar mejor, para que el equipo mejore, para que el club pueda mejorar, pero sí disfrutar porque en definitiva son los últimos cartuchos y es la parte que uno más quiere en este momento, que es cada día, cada minuto absorberlo al máximo porque sé que cuando esto se termine no va a haber nada, va a haber un 30% de mi interior que no va a poder llenarse con nada porque esa adrenalina que te da jugar el fútbol de sentirte futbolista profesional, de saber que tenés un partido, de prepararte para ese partido, no lo voy a poder llenar con nada, entonces quiero experimentarlo y absorberlo al máximo. Buenísimo. Locura, el mayor de los éxitos, sabés que te queremos mucho y bueno, vamos a estar pendientes de esta nueva etapa y de tus logros. Y de tus goles. Bueno, si hay goles espero que no sean el polideoportivo solamente y que los pasen ahí también. Obviamente. En exclusiva. En exclusiva, vos tenés que ser en exclusiva. No, no, arranca el desayuno. Abrazo grande. Claro, algo de total, ya he hecho de todo, algo de corresponsal del canal ahora de mi embarcita. Un queojito más, total, no sé nada. Trato hecho. Trato hecho y meteme el carbón, dale. Un beso. Chao, Blanco. Abrazo grande. Chao. 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 Chao.